hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de shadow fight 2 bueno nos habíamos quedado en que no me acuerdo nada porque porque no me acuerdo espérate porque no se movía este meme, vamos a ver que me quede que ya no me acuerdo a ver estamos obviamente en la vida, ah no más verdad que justo ya estamos bueno para enfrentarnos contra la chistosa de avispa entonces este es un capítulo, ah no más, me voy a decir que pinche memoria, hace tiempo que no grababa, no me acordaba entonces este es un capítulo de avispa así que sea lo que sea que nos demoremos pues vamos a ver obviamente por mi parte yo estaba jugando un poco más, estaba sacando monedas, bueno ahorita no ven que ha aumentado mucho de la anterior tal vez y no sé, pero la cosa es que ha mejorado la armadura, las armas, todo y vamos a ver si con eso ya lo podemos vencer no sé, así que vamos contra avispa de una vez por todas a ver cómo nos va ya que en el anterior capítulo me estaba sacando la mugre, no, ah no, no, pues ahora me toca a mí ahora sí, sí, la vamos a mandar véngale uy, ese le di bien ahí eso concentrados al cien por ciento a mí va a dar con la magia, mírala empezamos ya, empezamos a ver, ya me pegó, ya me pegó ay Dios eso, eso, cuando lo suelo, no tengo miedo ahora sí, hace round 12, ahí empieza la cuestión, ¿no? ahí empiezan las cuestiones y el, y el Chidori, güey, el Chidori, también vuelve al Chidori también hay que traerla siempre a un rincón con tal de que ella esté lejos de donde pueda ser mal especial venga acá, venga acá uy, coño no, no, ven, 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 sígueme, sígueme, eso, sígueme vamos a, vamos a acá un Tomahawk que es negro ay Dios ay no, no, puta, va por qué no me agaché, no sé eso en el aire dale, tío un huevo ay, pelea vaya, pelea no, 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 ya se fue para ese lado para ser un especial lo ve, uff ya sabía, ya, ya sabía tú ay Dios ahhh, tremendo headshot espérate, espérate me puede dar el especial ahí en cualquier momento le di, le di, le di puta, me puede dar ahí el especial eso, miren ahí, bien miren, 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 que no te lo muero, miren, que no te lo muero, güey bueno, ram 3 creo que va a durar poquito ahora si, yo le estoy agarrando la cosa ahora si, ven para acá antes de que me oh, shit Tranquilo, tranquilo, no me haces tu miedo ¿Hadoo? Uy, me dio Justo le estaba recogiendo mi arma Eso es, eso es Ven aquí Qué suerte que no me dio ahí Ay Dios, para atrás, para atrás No, ah, joder ¿Qué? ¿Qué? Ah, no la vi venir Puta madre, como estaba bien atrás Hasta que no sabía Que no me acordaba tampoco Del sonido, ay, que bien Por eso me alejé ahí, animo ¿Hadoo? Ay Dios No tan lejos Porque si no, después me hace el especial y no la veo Ven, 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 acércate No tanto, güey Ahí tape, ahí tape Oh my ¿Qué pasa? No, ¿por qué eres así? Ven, acércate No me enlaces tú, güey No, tampoco, tampoco Oh my No, no, no Todo es tan... Mi recuperación de vida Puta, ahh, joder No pasa cuando está pegándole ahí al aire A ver, empate Round final Oh my god Puta ma... Ay, me agaché mal Me agaché mal, por tu culpa Bitch Oh, oh, especial me va a hacer Especial me va a hacer, me va a hacer No digo, urdo Eso es No, mira que se salvó Ya, se muere con eso Ay, tanto que decían Que no usaban los shurikens, ¿no? Ahí está, mira, ahí está El pinche amigo que aparece el de acá Eso, la vencimos 75-25 me dieron ahí Pues ya, está bien, está bien Caracho, ya está, vencidas ahí ¿Qué he hecho? La viuda dijo que se postrarían ante mí Si la ayudaba Dijo, traicionar a mi padre Era la única forma de demostrar Que las mujeres deben gobernar Anomapish feminista Era la pinche viuda Un misterioso sello Lila Proporcionado por el ladrón Por servicios prestados Anomapish Esta guerrera no es nuestra Pero siento curiosidad por esa viuda Yo también Es el diente que es un digno adversario Hagámosle una visita ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer la visita A la viuda Y empezamos el acto número 5 La peor tentación Anomapish ¿Cuál es la peor tentación? La de naranja, creo No sé Viuda Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un ejemplar interesante He conocido a tantos hombres Aburridos y mediocres Pero Hay algo peculiar en este Te vigilaré de cerca ¿Un ejemplar interesante? Menuda engreída Sombra esta Está por encima de adulaciones Debe de ser la mujer De la que habló Avispa Algo me preocupa Pero no tengo muy claro Qué es No me da miedo Pero todos estos cuerpos Sí, Dios mío Es un matadero Y mira los daños De las armas de asedio Bueno, no sabemos Qué pasó ahí Supuestamente parece Que hay un montón de cuerpos Dicen muertos Y tal la cosa Pero mismo Hemos alcanzado el nivel 25 Vamos a ir al perfil Para aumentar La nueva habilidad A ver, ¿qué tenemos? Furioso Que es para aumentarle Este que era un 20% De conseguir un 15 Y se aumenta A un 17.5 Y el de magia Que estaba en un 22.5 Para un 32.5 A un 35 Este efecto Puede ser este Aunque la magia Saben que la usamos más Y es más probable La magia Vamos a poner la magia Vamos a recoger La monedita Vamos a ver Ahí tenemos entonces El sello azul Verde, rojo Y lila Y falta uno más Creo ¿No? Uno más Sí, sí Creo que uno más Bueno Vamos a ver las armas Ah, mira Vamos a descargar La actualización Mira Se trabó Mira Está yendo lento No, me voy a quejar Me voy a quejar A Movistar No, está lento Está lento Cámbiamelo Ahí está Ahí está Ahí está Ya se descargó Está Qué velocidad El internet Se mamó Se mamó El internet Ay, verdad Que me olvidé Poner el maldito contador De tiempo Cuánto tiempo Estoy yendo En el streaming Pero en el streaming Y en la grabación Pero bueno Ya, ahora sí Vámonos a la tiendita De Don Pepe A ver ¿Qué nueva arma hay? Ok, tenemos estas hoces ¿Cómo se trata de acá? Vamos Tranquilo que pensaba Me gustaría levelear mi arma Sinceramente Pero bueno Vamos a dejar para después El arma La armadura Sí Vamos a comprar de una vez La armadura El casco ¿Cuánto es el casco? Ah, la cuánto A 74 Ya Las shurikens O bueno Estas cosas No Por el momento No Magia Magia nueva A ver Esta es la magia Que hemos estado usando Y hay dos nuevas Esta cuál es Flecha de rayo Ah, el Chidori El Chidori Y El Muro de fuego ¿No? Columna de fuego Que se llaman Yutsu Chidori No sé Chinga tu madre Columna Bueno, listo Está bien Y ahí esto De acá Bonificación Si quieren comprar Ahí comprense Bueno ¿Para qué? Pues ya no necesito nada Muy bien Entonces hemos vencido Por fin ya La chistosa de avispa Ahora vamos contra viuda Y obviamente Tenemos que ir pasando Todo lo que siempre Sabemos hacer ¿No? Obviamente Así que bueno Vamos a ver Torneo Fase 1 Vamos a poner en eclipse Porque ya saben Que yo juego más en eclipse Para sacar más moneditas De esas de acá Porque si jugamos Sin eclipse Solo nos dan dinero Pero jugamos con eclipse Y nos dan Las monedas verdes Y rojas Estas Como que es para Hechizar las armas ¿No? Que tanto me dice la gente ¿Por qué chingado? ¿Me hechizas? Digo No, no, no Pero bueno Descabella Torneo Vamos entonces No, 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 no Víbora Y esto ya tiene Mi misma arma Bueno No, no No, no Víbora 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 Que bonito El volcán Ahí erupcionando ¡Hjs Toma 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 ¡Ah, Dios! ¡Ah, joder! ¡Oh, Dios! ¡Toma ahí! ¡Oh no! Me dio justo yo que le estaba haciendo lo mismo ¡Hey! ¿What? Me va a matar solo porque... ¡Ah! No quito mucho con mi arma Casi me hace el Rasengan ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Ay Dios! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Ay ya no! ¡Sigo vivo! ¡Ay ya no! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Ay ya no! ¡Ok! ¡A ver! Vamos por ejemplo Tranquila con el arma ¡Aaah! ¡Eso es! Es que no le quito casi nada El arma también está queriendo así o si cambiar ¡Caramba! ¡Puedo dejar esquivarme maldita! ¡Aah! Tremendo pataño en toda la columna ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Ven ahí! ¡Eso! ¡Ven ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Déjate querer! ¡Déjate querer! ¡Te voy a azotar maldita! ¡Ay Dios! ¡Aaah! ¡Shit! Hablando de azotar... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo estoy de nadie pataño! ¡Y Dios tiene pataño! ¡Favorito! ¡Cuidó! ¡Cuidó! ¡Ah! ¡Se murió en vez! ¡Se murió por desangrado! ¡Ahí está! ¡ROM 3! ¡Vamos a hacer tiro en eso! Ya que está difícil porque no quito mucho ¡Uy! ¡Eso es! ¡Aaah! ¡Ahí, bien! Aunque se defiende igual le está cayendo el golpe ¡Aaah! ¡Me demore! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Basta de burro! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Eso! ganarás ahí la pinche víbora, listo, va uno, va uno ya de los 50 mil que tenemos que pelear acá, bueno, en realidad son 24, a ver, supervivencia también podríamos probar, a su madre, mira, me dan 402 mil, no, 402 mil 720 monedas, a su madre, de lo que antes nos dan solo 80 mil, mira, 80 mil a 402 mil, a su madre, que abusivo, no, ahora sí voy a sacar más plata, claro, obviamente las armas van a costar más, pero bueno, va a servir de algo obviamente, así que creo que yo lo voy a dejar hasta aquí, no sé cuánto tiempo he estado grabando porque no tengo el maldito marcador que siempre me olvido de conectar ahí, para que me muestre cuánto tiempo voy, así que nada, espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight Dove, recuerden si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en el próximo video amigos, chao, chao.